Primero tenemos que se suspendió el almuerzo que se hacía, la despedida de Temporgada en Miramar. Ya conocimiento de todo, todas las cifras se van arriba. Entonces se tomó la decisión esa de suspenderlo, para informarles a todos, que sería el ente que tomó la decisión. Pero para dejarle más claro a todos los abuelos, sería la comisión del centro de jubilados, pero nosotros somos delegados, que fuimos ahí, ¿no es cierto? Y se tomó esa decisión entre todos, de suspenderlo. ¿Este viaje cuándo se iba a realizar? El 15 del mes que viene. Pero claro, por todos los costos, entre tarjeta, viaje y todo, había que hacer los números muy finos y tampoco llegaba, iba a ser mucho. ¿Y con respecto a los proyectos que se van a encarar del centro? Ahora había un viaje para Miramar, que sería acá, ¿no es cierto? Bueno, ya van a dar bien la fecha, puede ser el 6 o 7 o el otro próximo fin de semana, ¿no es cierto? Que sería ir después allá a llevar gente a conocer el camping, porque hay mucha gente que no lo conoce, este camping, que es de todos los jubilados, ¿no es cierto? Al fin. Y bueno, después dar unas vueltas en los museos, todo, cenar y después... Que la gente se acerque. Claro, la gente se acerca a anotarse y ya le vamos a confirmar la fecha y el precio. Vamos a citar a la gente que quiera ir, que se acerque y vemos, porque todavía exactamente no tenemos una fecha, pero sí, queremos llevarlo por lo menos para que la gente que no conoce, como dijo Visconti, Visconti, bueno, lo vamos a llevar a conocer. Bien. Tienen que inscribirse directamente aquí, al centro jubilado. Sí, exactamente, que se acerquen y ya le vamos a decir cuánto va a ser el importe, vamos a tener que hablar a alguna tráfica o lo que fuere para confirmarle. También se va a llevar a cabo un sorteo, estuvieron vendiendo números. Exactamente, estuvimos vendiendo números que gracias a toda la gente que colaboró nos fue muy bien y lo vamos a sortear el día 5 con ustedes, van a estar presentes para que sea más clarito todo. Y bueno, ojalá tengan suerte, son tres canastos importantes de comestibles, así que productos muy lindos, muy buenos. ¿Ya los números están todos vendidos? Algo queda, pero muy poco, el que quiera acercarse y obtenerlo, que venga, que algo queda. Cada número sale 20 pesos, la gente que quiera comprarlo, que venga nomás aquí, nosotros lo tenemos y si no alguien va a pasar por la casa, que tenemos todos los socios, tenemos para vender, todavía algunos. Pero sí, que se acerquen y ese día, el 5 de abril, que estén, que lo quieran presenciar, lo vamos a pasar muy bien. Todo lo recaudado en esta venta, ¿qué va a ir destinado? Son cosas del centro, que necesitábamos un dinero para pagos. Sí, hay deudas, como todo el mundo lo sabe. Y gracias a esto vamos a adelantar un poquito, a ver qué vamos a hacer. Esperemos que sea para bien. Va bien, va bien, la venta va muy bien. ¿Hasta ahora cuánto no me se han vendido? Y teníamos mil y creo que estamos llegando a los 900, así que está bien. Si hay algún abuelo o abuela que quiera hacerse socio, ¿no es cierto?, que por ahí le queda incómodo venir a pagar la cuota, que nos avise, llamen acá al centro, nosotros vamos a la casa. Los horarios estamos a la mañana a partir de las 8, de 8 a 12 y si no por la tarde de 3 a 7 de la tarde. ¡Gracias!